Con la Junta de Fiscales, una reunión para expresarle de que nosotros no estamos encontrando justicia debidamente. En donde yo, mi persona como viuda, expresé y he expuesto cómo es que el chofer no está deteniendo habiendo tantas evidencias. ¿En qué digo esto? Evidencias de recojo de celular que consiste en una acta. También evidencias de que en el bolsillo del conductor, del señor conductor, se le encuentra un celular sin chip, sin memoria. Ahora, el médico legista, en el protocolo de la necropsia, dice que en el estómago del alcalde no hubo agua, no hay agua. Entonces, incluso en el hígado o en el pulmón, poco o nada hay agua. Teniendo todas estas evidencias, y encima el médico legista simplemente determina sumersión por ahogamiento. Caso de este caso que no coincide. Si es que hubiera habido ahogamiento, debió haber agua bastante en el estómago de mi esposo. Por ese sentido, el pueblo de Kunturkanki, los dirigentes, mi persona, los familiares, nos sentimos indignados de no encontrar esta justicia que nosotros estamos clamando. Ya nos aproximamos a tres meses del fallecimiento del señor alcalde. ¿Cómo justifica la presencia de este celular, este conductor de su esposo? Entonces, él en su declaración dice que el alcalde le había regalado. Si en caso fuera así, que el alcalde le ha regalado, se supone con el celular dentro del bolsillo el chofer hubiera caído al agua. Como él manifiesta de que yo también estuve en el agua, por eso es que su ropa estuvo mojada. Yo todos los días ando en Cusco, en Urcos, con mi pequeña niña. Y pienso, yo pido justicia que los jefes que están a cargo de esto, que lo esclarezcan. Ojalá sea así, ahorita que vamos a tener reuniones con el señor general. La verdad que en los policías de la ciudad de Cusco yo ya no confío. ¿Por qué están tergiversando las cosas? Pienso yo así. Porque seguramente voy a tener una oportunidad para salir en toda la prensa. ¿Qué es lo que está pasando con esta investigación? Por eso, tenantes, yo con la Junta de Fiscales yo había dicho, ¿yo dónde puedo alcanzar mis quejas? Que no lo están haciendo bien la investigación. Ojalá él me dice que vamos a tomar este caso, ojalá sea así. ¿Qué es lo que está pasando con esta investigación?